Ahí está Chelo, el pibe que sólo habla de fútbol porque su primera palabra fue... Gol. Hola Chelo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, contento. Bueno, te presento a Rocío, ella es nueva en el club, ¿sí? Ah, mirá, golazo. Hola. Chicos, yo tengo un toque, me bancan, chao. Mirá cómo se escapa por la punta esta. Ay, no, ¿qué punta qué? Nada, nada. Es una jugada preparada, ¿no? Se ve que trabajaban la semana ustedes dos. Ay, bueno, ¿qué te molesta? Decímelo que me voy ya. Eh, pará, recién empezó el partido y ya estás pegando. Así vas a ver la amarilla y después la roja. Ah, no sé si me entendés. No, no te entiendo. Ay, ¿en algún lado venden diccionarios español Chelo? Bueno, igual a mí me encantaría aprender. ¡Epa! Se vino un contragolpe. Ay, sí, acá en el club se comenta mucho que vos sos de hacer muchos goles, ¿es verdad eso? Sí, mirá, hoy ando inspirado. Si querés te prometo un hat-trick. ¿Hat-trick? Ay, no sé ni lo que es, pero ya de escucharlo me encanta.